¡Suscríbete al canal! Bueno, prácticamente ya tarde y noche de este último día del mes de junio de 2017, viernes 30 de junio, justamente tres semanas después de que en esta localidad, en esta población, en este pueblo de Cuarde Pobler, pues disfrutásemos de la fiesta que más identifica a los cuartanos como es la Pasechá en honor a San Onofre, el patrón de aquí de todos los cuartanos. Hoy haremos el recorrido a la inversa, pero los protagonistas van a ser sin duda los más pequeños porque vamos a disfrutar de la tradicional pucha infantil de San Onofre. Desde aquí, desde la plaza de la iglesia, de la Inmaculada Concepción, estamos viendo también la sede del samix de la Pasechá. Pues desde aquí vamos a ir hasta la ermica donde se quedará el santo que está aquí en la iglesia de la Inmaculada Concepción desde el pasado. Y así es cuando siento la profesión de la tija hasta aquí, hasta la iglesia. Bueno, os vemos todo a punto y preparado para que disfrutemos de una tarde-noche festiva aquí en Cuarde Pobler. ¡Vale, vale, para acabar! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!